¿Qué? ¿Qué? Lionel Messi se une al Inter Miami, toda una inesperada elección para el próximo destino. ¿No es así? Todos estaban tan convencidos de que el Barcelona y el GOAT podrían reunirse este verano, o que Leo iría tras el dinero de Arabia Saudita, en caso de que los catalanes no cumplieran. Se olvidaron por completo de la tercera opción, en la que la leyenda finalmente acaba en la MLS. De hecho, mira los sorprendidos que estaban todos cuando Messi anunció su transferencia al Inter el 7 de junio de 2023. Entonces, ¿por qué Leo tomó esta decisión de todos modos? Ponte cómodo, ya que estás a punto de descubrirlo. Pero primero, déjanos un me gusta y apoya la decisión de Messi y su familia de mudarse a los Estados Unidos. Les deseamos sinceramente suerte allí. Muy bien, adelante. David Beckham es definitivamente una de las principales razones por las que Lionel Messi finalmente eligió al Inter Miami como su próximo club. El inglés es fanático del talento de Leo desde hace mucho tiempo, y siempre eligió al pequeño argentino en el debate GOAT. Ronaldo Messi tiene que ser Lionel. Amo a Leo por muchas razones diferentes. Lo amo porque es un gran padre. Lo amo porque es una gran personalidad. Un gran personaje. Es una gran persona. Pero creo que lo que a todos nos encanta de él es la forma en que juega. Juega el juego con pasión. Él juega el juego simplemente libre de la forma en que juega. Esto es lo que piensa cuando lo vio jugar en la Copa del Mundo pasada de nuevo. Creo que es la forma en que jugó para su equipo, para su país, y ganar esa Copa del Mundo fue un momento increíble para él. Y me encanta ver jugadores como él. Grandes elogios son muy difíciles de resistir, ¿verdad? Por cierto, sus hijos no se casan de Leo. Mis hijos quieren más a Messi que a mí y son hinchas de Argentina. No hace falta decir que como uno de los copropietarios del Inter Miami, David siempre quiso ver a la pulga en la lista. La transferencia de Messi al Inter Miami siempre ha dicho que quiero a los mejores jugadores de nuestro club. Y que jueguen con nuestra camiseta porque hay cierta expectativa, señaló Beckham en repetidas ocasiones en una entrevista. Messi y Beckham también desarrollaron una relación amistosa. Tan pronto como el inglés recibió una franquicia para abrir un club en la MLS en 2018, Lionel envió un mensaje de video en Instagram. Quién sabe, tal vez en unos años me llames, concluyó Messi tras felicitar a Beckham por el nuevo proyecto. Incluso entonces estaba claro, estos tipos estaban tramando algo. El hecho de que Beckham esté trabajando seriamente en la jugada de Lionel se supo directamente del copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, en 2021. David y yo estamos trabajando muy duro para que algo así suceda, lo que creo que no solo es transformador para Miami, sino también para la liga. Luego Jorge Mas insinuaba específicamente el traspaso de Messi mientras la directiva de los Garza se veía muy confiada cuando mencionaron la posible llegada de Leo en el verano de 2023. Otro detalle interesante sobre la transferencia del GOAT al Inter es que Beckham una vez vino al campo de entrenamiento del Paris Saint-Germain a fines de abril. Se tomó una foto con Leo y probablemente mantuvo conversaciones, al que Laifi claramente no esperaba ese turno de eventos. Todos pensábamos que Cristiano Ronaldo había conseguido el mejor trato en la historia del fútbol con el salario de 200 millones de euros en el Al Nasser en Arabia Saudita. Sin embargo, Messi logró aplastar su principal rival aquí también. Ahora Lionel es el que tiene la mejor oferta de la historia del fútbol. Déjanos explicarte. Aquí hay una pregunta para ustedes. ¿Cómo funciona la liga, organizada de acuerdo con los principios estadounidenses clásicos que incluyen un tope salarial y temas de igualdad de clubes? ¿Puede permitir un fichaje tan caro? La respuesta es simple, porque todos necesitan a Messi. Por eso se encontró la solución tan rápido. Como dijo una vez el comisionado de la MLS, Don Garber, es algo así como una oferta creativa. Los ingresos del argentino en Estados Unidos no estarán limitados únicamente por el salario que perciba en el Twitter, que ascenderá a 50 o 60 millones de euros al año, según varios datos. También recibirá dinero de los dos socios ligueros más valiosos, Apple y Adidas. Apple pagará a Messi un porcentaje de los ingresos de los nuevos suscriptores de servicio Apple TV, que retransmitirá los partidos de la liga. Muy bien, muy bien. Es imposible predecir el crecimiento y el volumen específicos. Pero es igualmente evidente que la presencia de Leo en la liga va a provocar cambios significativos. Además, Apple TV ya ha anunciado una serie de televisión sobre Messi, un trato de ganar-ganar en todos los sentidos. Adidas le dará al futbolista una parte de sus ganancias del trabajo con la MLS. Las camisetas del Inter con el hombre de Messi se lanzarán bajo la marca Adidas. Según The Athletic, la empresa transferirá al argentino un porcentaje de los ingresos relacionados con su mudanza. Aún se desconoce la cantidad exacta, pero seguro que será de proporciones cósmicas. Y aquí hay otra característica rentable prometida a Messi, la cuota de Inter Miami y la franquicia para comprar el club de la MLS. En un momento fue exactamente el camino por el que se trajo a David Beckham, cuya franquicia Inter Miami ahora firmó al ganador de la Copa Mundial y el GOAT. Reuters confirma que poseer una parte del club está entre las condiciones de Leo. Cadena C entiende que Beckham está dispuesto a ceder el 5% de su participación en Inter Miami a Leo. The New York Times también agregó que la franquicia de la MLS se incluyó entre los puntos de Messi que deben cerrarse antes de su llegada. Nos preguntamos en qué estado y ciudad Lionel planea construir su propio club. Otra razón por la que el Inter Miami surgió como el próximo destino radica en la conveniencia. A lo largo de sus dos temporadas en el PSG, Messi mostró más pasión por el fútbol mientras actuaba para Argentina. Así que no es de extrañar por qué no le agradaba tanto París y lo abuchaban durante los juegos de los Red and Blues. Inter Miami hará todos los ajustes necesarios para sus actuaciones internacionales. A la hora de elegir un nuevo equipo, Leo tuvo en cuenta el factor de preparación adecuada para la Copa América 2024. ¿Y cuál es el mejor lugar para hacer eso si no en los Estados Unidos, que es conocido por ser el anfitrión del torneo? ¡Tácticas brillantes para Leo! Por cierto, el Mundial de 2026 también se realizará en los Estados Unidos, mientras que la pulga tiene contrato con el Inter exactamente por tres años. ¡Qué genio! ¡Qué considerado de su parte! Messi quiere vivir permanentemente e invertir en Miami. La mudanza tiene sentido para él y su familia, escribe el periodista barcelonés Rafael Hernández, y estamos completamente de acuerdo con su elección de palabras. Esta es otra razón más por la que eligió las garzas después de todo. Lionel y su amor Antonella eligieron Miami por allá en 2021. Eligieron esta ciudad para sus vacaciones, montando una versión demo de la futura messimanía en Estados Unidos. Además, Messi tiene bienes raíces en Miami. En el mismo 2021 compró un apartamento de lujo valorado en 5 millones de libras con bodega y acceso a seis piscinas. No solo un apartamento, sino una hermosa creación, una obra maestra. Por lo tanto, podemos afirmar que tal movimiento y transferencia fue planeado abiertamente hasta cierto punto. Hablando sobre los motivos de mudarse a América en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport, Leo se mostró muy sincero y presentando especial atención a los asuntos familiares. Estoy en un momento en el que quiero salir, descentrarme un poco y pensar más en mi familia. Estuve dos años en los que tuve tan mal a nivel familiar que no lo disfruté. Quiero reencontrarme con el disfrute de mi familia, mis hijos y el día a día. Miami será exactamente el tipo de lugar donde Leo y su familia se sentirá más relajados y felices. Habrá menos presión, más entretenimiento y como resultado más tiempo de calidad en familia. Miami Beach es una mejora sobre Casteldefels, pero es básicamente el mismo concepto. Menos impuestos. Todo en español. Él será feliz ahí. El bloguero alegro misántropo explica las ventajas de la elección de Messi y Antonella. Inter Miami, MLS y los Estados Unidos de América como un todo en una experiencia totalmente nueva para Leo y además tendrá que ayudar al desvalido de la liga. Entonces nos gustaría desear a Messi y a su familia solo una cosa, sean felices. Después de ganar la Copa del Mundo, Messi ha completado oficialmente el juego número uno y ahora tiene todo el derecho a disfrutar de sí mismo y de su vida. Dale like si te alegras por Leo. El canal Fútbol Club estuvo con ustedes, un canal de periodismo de fútbol de alta calidad. Adiós.